ya estamos de vuelta y ahora vamos a dar paso a una de mis secciones favoritas mentiría si no dijera que es una de mis secciones favoritas lo que pasa es que en realidad todas lo son me gustan todas está mucho mangas y cómics con juan qué comienzo más ético no juan me he quedado sorprendido espectacular además me molan un montón las letras tío me molan muchísimo sí tenía que decirte tenía que decirte yo algo tío el otro día lo vi flipé me encantó el programa digo pero falta algo para hablar de cómic falta algo así que hoy hoy me lo he traído muy bien a ver qué te has traído una cocita de superman para la amiga para nuestra querida ana técnica técnica de sonido el cafelito hombre un cafelito por dios cómo vamos a hablar de comis sin café claro que sí un aplauso yo espérate yo me voy a echar agua vale porque con la que llevan los hartos y encima me tomo un café el capi o súper me quedo con el capi venga que yo sé que a ana le gusta el capi yo me voy a echar un poquito de agüita que llevo un ritmo y que lo único que me hace falta es un café pues ahora sí se puede salud hablar de cómo se le ha currado le pasa que la taza con cuidado despedido salva como por otra vez despedido salva no le gusta la taza no la del capi la del capi no la gusta que la taza hay que tener cuidado con los cómics y la liamos no no yo siempre tú sabes que yo tengo el programa mío el de desayuno con comis y siempre tengo cuidadito tengo mi platito con mi tostadita y el café lo pongo retirado por si acaso bueno he estado este fin de semana en el salón del comi de granada pues tenemos unas fotitos por ahí que nos has pasado que nuestro compi y crisis el realizador va a ir poniendo para que para lo que veamos ahora nos un poquito de esa experiencia en el salón de uno de uno de los más importantes que se celebra si se está ya lleva 30 años en españa o sea este salón celebrándose en granada y lo que me ha gustado muchísimo es que era muy familiar vale muy muy cercano a todo el mundo no se hace ninguna nave no se hace en ningún sitio cerrado se hace en la plaza de la fuente de las batallas en granada el mismo centro de granada se montan casetas como si fuera una feria del libro impresionante todo el mundo paseando todo el mundo haciéndose fotos con los autores los autores firmando allí charlando con ellos muy 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 cercano acercando el cómic a la gente de hecho tú fuiste con tu familia sí sí yo fui con mi familia y aparte habíamos quedado allí con un montón de autores y eso que fuimos a comer con ellos y con algunos también algunos youtubers de canal de cómic que estuvimos allí juntos y la verdad que genial en parte granada tapeando las cervecitas a que que más que más puedes pedir que bueno y nada me he traído de ahí me traje un montón de cosillas mira o he traído cositas para verlas hay algunas con la cartera cargada bueno no me traje tanto me traje algunos cómic otros también me los dieron para que los leyera y los reseñara y eso y bueno me traje de allí una bárbara la bárbara que está así me la firmó ojos que es el guionista me puso así el sellito y bueno muy guay ya le tengo esta la voy a enmarcar para tener allí ya bárbara ya ha pasado por aquí bárbara ya ha pasado y que más cosas pues he traído también de un rat de la misma editorial me he traído lunita todavía no lo he leído en te digo la verdad que me lo he traído todo para echar un vistacito muy bien editado en rústica tiene muy 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 buena pinta y a unos precios tío cuando se dice que el comi está caro hay editoriales españolas que para nada es tan caro estamos hablando que un tomo que sale 13 euros o sea que se puede encontrar comis a muy buen precio muy bien editados también estuve allí con los amigos de grafito una editorial española editan cosas muy chulas con una buena calidad y ahí me dejaron algunas cosillas para reñar este sí me lo leía ayer por ejemplo el de polilla es un cómic que es un cómic romántico de terror o sea una cosa muy chula con un dibujo muy chulo muy guapo me encanta el color y el entintado está chulísimo muy 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 guay y tiene un puntito los dibujos infantil pero luego sí está muy guay porque sí porque hay mucha profundidad y tiene su toque de terror muy chulo está muy guay te digo la verdad que me gustó me gustó bastante de grafito también me dejo este que es muy didáctico la venganza de don mendo muy muy guay todo este número leo todavía pero es muy didáctico o sea estamos hablando de la adaptación de la venganza de don mendo y tiene muy buena pinta vale la verdad que ya o ya o iré diciendo a ver qué tal es esto y esto sí me pillé uno de grafito que si tenía muchísimas ganas de pillarlo esto si te voy a poner los dientes largo frontier vale de single de single link esto es un cómic de ciencia ficción por ahí se ha caído si una una print un cómic de ciencia ficción está la gente hablando de que esto sangrilá la casta de los metabarones ahí están en el mismo nivel no me lo he leído le tengo muchísimas ganas y tiene una pintaza tremenda una pinta increíble esto no son españoles no 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 este es europeo pero tú está chulísimo la la edición es brutal muy 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 cuidado un tomo autoconclusivo autoconclusivo totalmente ciencia ficción de precio de risa esta es una print que me han metido dentro de él está muy chulo la verdad que tiene una pinta buenísima y una edición de verdad impresionante yo con esta gente de grafito me queda sorprendido tenía algo que tenía un tomo por ahí algo así de grafito pero cuando los he visto todos y he visto la calidad que tiene y al precio estamos hablando que polillas y los demás están hablando de cómics de 14 15 16 euros un buchito al café un buchito a la agüita también estuve por allí con el amigo cano farragute otro malagueño aquí estamos plagados de malagueño que es el guionista de la sombra de sengoku del sengoku editorial mal dragón recordáis la de monstruos ibéricos que por cierto ya piqué por culpa de juan ya te vi me compré el primer tomo pero lo más gracioso que aquí también tenemos el dibujo de saldonaire que es el mismo dibujante malagueño de él el monstruos ibérico vale no me lo he leído todavía me han dicho que está bastante bien es muy profundo un cómic muy profundo dice que hay que leer sólo dos tres veces para dar por ello la edición pues como tú sabes como la de monstruos ibérico muy buena edición es muy muy mucho la edición me lo firmaron ahí está la firma de los dos en las primeras páginas él ah mira que bueno ahí está el dibujo de sal y la firma de farro farro farrugate no me acuerdo nunca apellido tiene un nuevo apellido farragute farragute que vale muy chulo también me pillé para que me lo firmara sal el tercero de astria audaz de esto ya hablaremos otro día esto ya es otra editorial es otra otra serie que también está dibujando saldonaire y os enseño por encima un poquito el dibujo pero ya de esto ya hablaremos otro día esto es aventura heroica flipante este es el tercer tomo chulísimo ya de esto ya hablaremos otro día ok ahora nos vamos a ir a dos clásicos cada uno estos mainstream uno en dc otro en marvel vale ok dos clásicos brutales que todo el mundo tiene que pasar por aquí alguna vez yo me he leído de flash point me he leído el tomo de flash el evento el evento de flash point pero claro esto no estamos hablando esto lo hay en dos ediciones hay unas ediciones son varios tomitos vale edición deluxe y después está este no este es un integral fijarse el tamaño que tiene que es una locura y estamos hablando de 1260 páginas vale aquí pues tenemos toda la etapa que trajo flash point aparte solamente del evento pues trajimos trae toda la etapa flash point para el que no sepa de qué va esto lo dejo así para que se vea un poquito estamos hablando de que aquí flash va a viajar al pasado y va a cambiar algo para que todo mundo sabe si ha visto la película su madre ha muerto y entonces él quiere cambiar algo para poder rescatar no a que su madre siga viviendo él tiene el poder de la fuerza de la velocidad en la que él puede volver al pasado y al cambiar algo también cambia el futuro entonces nos vamos a encontrar que ha cambiado totalmente el futuro ni superman es superman wonder woman se va a casar con aquaman va a haber una guerra brutal entre los atlantes y las amazonas europa entera va a sucumbir y va a estar bajo de agua bueno una serie de tramas y este no fue el evento que aprovechó de c para relanzar ahí está lo que pasa que hizo desde la película hizo lo que quiso o sea mezcló muchísimas cosas y al final tampoco el que no está acostumbrado a tantos saltos en el tiempo pues se lió un poco con el tema de la película pero esto es uno de los grandes eventos no hace falta leerte lo entero simplemente con que te leas el evento los eventos están hechos para que te lo puedas leer sin tener que saber tener nada de bagaje anterior pero bueno aquí lo tenéis súper completo y viene todo absolutamente todo y después también tenemos pues todo el mundo creo que escucha hablar de esto de dinastía de m este lo tengo en omnibus también lo tengo en otro formato que es el evento solo dinastía de m esto se ha reeditado un montón de de formatos ahora mismo hay uno que sale en 995 dinastía de m y todo esto va a arrancar aquí primero en vengadores desunidos esto fue todo el inicio nuevo que bendis trajo a los vengadores reinicio totalmente los vengadores y para reiniciar no tuvo que matarlos y por eso aquí tenemos vengadores desunidos que nos van a contar aquí que wanda pierde la cabeza altera las realidades y se carga a los vengadores de aquí van a nacer los nuevos vengadores esto es súper largo pero bueno esto es todo todo la parte de los vengadores de los años de los años 2000 en adelante con un equipo increíble con un dibujo que es una auténtica locura porque es una auténtica locura y todo esto nos va a ir llevando a dinastía de m dinastía de m nos van a contar que la bruja escarlata que es la hija de magneto para el que mucha gente no lo sabe no lo sabe la bruja escarlata en la hija de magneto al igual que el velocista también es el hijo de magneto ha llegado está tan desequilibrada después de lo que ha pasado en vengadores desunido que la van a tener que entre el entre magneto y el doctor no me acuerdo bueno ya volverá la tienen que coger y hacerle prácticamente hechizos para poder tenerla dormida para que para que no siga alterando la realidad porque se está se ha descontrolado se reúnen los vengadores los iluminatis doctor extraño se reúnen los vengadores los iluminatis se reúnen la patrulla x se reúnen todos y deciden de que algo tienen que hacer con ella hasta incluso matarla el hermano está en contra y la despierta y entonces se va a crear un mundo alternativo como en la película tenemos en la serie de la bruja escarlata en la que se ve que ya crea un mundo pues todo eso salió de aquí crea un mundo donde el superior va a ser el mutante y el esclavo por decirlo así es el hombre y a partir de ahí se va a desarrollar unas tramas increíbles esto es un evento increíble que sí o sí es un evento que ha pasado ya la historia del del cómic de superhéroes así que pues a través de todo como siempre juan hasta café cositas de cómic independientes sobre todo de cómic nacional incluso local con saldo en aire cómic europeo y mainstream y de otras citas muchísimas gracias nos vemos aquí y nos vemos en la piscina con los niños no sí ahora dentro de un rato bueno pues muchísimas gracias juan nosotros seguimos cumpliendo etapas ya no sé en qué cámara estoy pero bueno que me voy a darle paso a mi madre que es la que la que tiene el turno ahora vamos a hablar de unas cuantas cositas con doña rosy vale gracias juan venga hasta luego bueno 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 ya estamos aquí en la sección de mi querida mami mami me escuchas sí te escucho sí qué tal bueno por problemas técnicos no nos vemos pero nos escuchamos cómo estamos a mí sí muy bien y tú yo bien la verdad poco cansado poco cansado pero bien bueno el fin de lo pasamos bien no celebrando el cumple de tu nieto mayor es muy bien gracias a dios muy bien con falta tita cookie pero los demás estábamos todos gracias a dios muy bien muy bien echamos un tanto faltó david también pero bueno pero bueno ya echamos un ratito bueno bueno quiero que sepas que te están saliendo ya fans vale sí distintas personas distintas personas me han comentado ya que te han visto muy bien además que no te conocen me conocen a mí a ti no que te han visto muy bien que lo haces muy bien que eres muy graciosa muy simpática en fin muchas gracias muchas gracias estás preparada para gestionar esta fama repentina que te puede llegar ya yo creo que aparte de mi profesión sanitaria creo que en la de la tele ha sido una profesión encubierto tú 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 has tenido esa profesión digamos frustrada la de estrella televisiva y papá papá ha tenido otras no papá por ejemplo la de detective siempre 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 ha sido además tú sabes que yo siempre he dicho que me hubiera gustado porque tú sabes que la abuela antonio mi padre que para descanse cantaba muy bien flamenco y yo siempre decía yo podía haber sacado la vena de cantadora de flamenco como tenía mi padre que cantaba muy bien cantaba por panito par de rama pues cantaba muy bien y yo decía bueno yo me hubiera gustado ser cantadora de flamenco que hubiera también bailar y actriz y actriz las tres cosas me hubiera sido artista total sí pero bueno nunca nunca es tarde si la dicha buena quién sabe lo mismo no alguien te ve ahora y dice oye vamos a fichar a esta mujer pues academia de teatro ahí sí el talento natural lo tiene y bueno mami vamos a tratar un tema que yo creo que puede interesarle a muchas de las personas que nos estén viendo sí y que tú conoces bien que la subida de precios en los productos del supermercado del mercado de las tiendas productos de primera necesidad como el agua perdón el pan el aceite la leche los huevos en fin tú cómo estás viviendo esa situación pues mira yo te voy a decir una cosa voy a partir de una base voy a partir de una base que a lo mejor soy muy antigua pero voy a partir de una base desde que se instauró el euro que se quitó la peseta y se instauró el euro la vida subió muchísimo pero nos fuimos adaptando nos fuimos adaptando yo antes iba a comprar con un billete de 5000 pesetas y yo me sobraba dinero traía el carro lleno y me sobraba dinero pero ahora voy con uno de 50 aunque más o menos equivale y sinceramente no me traigo ni la cuarta parte de lo que me traía totalmente pero pero aparte de todo eso ya nos fuimos adaptando y fuimos bueno pues al precio a las subidas que hubo con el cambio en fin todo eso pero desde que el año pasado con la subida del aceite que ha sido sido lo más horroroso en todos los años que yo llevo viviendo esa subida tan espectacular bueno el aceite como tú bien dices y a raíz del aceite pues sube todos sus derivados y luego la leche y todos sus derivados sube era todo todo ha subido todo lo estoy viviendo mal claro porque nosotros somos jubilados y bueno irá y damos gracias a dios de que tenemos sueldo tu padre y otro yo pero hay muchas criaturas que sinceramente no pueden tirar con tanta subida no y fíjate y ahora estáis los dos solos en casa pero en menos de una familia con niños pequeños nosotros ponemos que tenemos dos o quien tenga tres y él va a supermercado y eso es una locura esto es una locura tú llevas un 50 euros al supermercado y cuando vas a pagar la caja y los quieres pagar en dinero tú dices bueno pero si me he gastado en vez de 50 me he gastado 84 tengo o el resto lo pago con la tarjeta o quíteme usted cosas del carrito porque es que no llego y así hay muchas criaturas con muchos hijos y con ganando muy poco dinero eso es cierto la subida bueno ha dicho este el presidente que que ahora va a bajar otra vez el aceite que va a bajar porque yo no me creo nada de lo que dice pero bueno bueno a ver si es verdad que te iba a preguntar yo ahora es que no sé si ya da el salto al siguiente tema o no pero que te tengo uno preparado que te gusta pero siguiendo con este tema de los precios tú tienes algún consejo o alguna recomendación para apañar un poquito pues mira yo la recomendación que daría era cuando el ama de casa que yo ya soy ama de casa porque porque yo ya soy soy ya jubilada y ya no se puede contabilizar un ama de casa como con mi edad a un ama de casa que esté empezando ahora y que tenga vamos a poner el caso de tres tres hijos tres no voy a no voy a poner no tres o amo de casa hombre evidentemente además con todos sus derechos por supuesto ama de casa y amo de casa que yo soy partidaria y vosotros lo sabéis que aunque yo haya tenido tres varones siempre me ha gustado que sepáis hacer de todo y que ayudéis después a vuestras mujeres en la casa no que ayudéis no 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 eso no es ayudar es que tenéis que hacerlo porque es la obligación vuestra verá es que lo que no es lógico es que lleguen los dos de trabaja uno se siente y la otra pobrecita baña los niños prepara la cena o prepara el almuerzo prepara no 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 aquí no ama de casa o amo de casa entonces mi consejo sería pues mira hace un como te diría yo como te lo explicaría yo para que se entienda bien para hacer una previsión de gastos pues mira esto para la comida hay que pagar la casa hay que pagar la luz hay que pagar el agua hay que pagar el ibi hay que ahorrar para el ibi de fin de año y entonces hace eso es mi consejo y a ver si se podría ahorrar algo que va a ser que no pero bueno al dejar apartado de distintos apartados esto para la comida para la casa para la luz para el agua y también a lo mejor a la hora de cocinar pues hacer cositas que se pueden aprovechar varios días en una lenteja un puchero pues mira hablando de comida y de aprovechamiento yo ya hice un potaje de lentejas y calamares en su tinta y ayer comimos lentejas hoy hemos comido lentejas y calamares con arroz pero a tú y si mañana hay que comer otra vez lentejas pues ver arroz se le echa unos fideitos que también están muy buenas el puchero yo siempre he hecho puchero y madurado cuatro días el día que se hace puchero el día que se le echa arroz el día que se le echa fideo y el día que se hace versa o sea que hay comida que que sirve para aprovechar y comida que luego sirve para la cena ahora viene llega un invierno se hace un caldito con una tortillita para los niños en fin que hay muchos tipos de ahorrar hombre yo es que he tenido tres y bueno cuatro o siempre digo y yo me he ido manejando no me he ido manejando mal totalmente bueno vamos a tratar la semana que viene esa idea tuya para supervivientes que tienes ahí en la cabeza a ver si te la compran si te escuchan de telecinco pero tú que eres una gran fan de la de la salsa rosa con la que como se llamaba el tomate como era aquel programa que el primero que hubo como era aquí hay tomate aquí tomate no ese estaba bien con belinda washington no con belinda washington y chipi no era chipi no me acuerdo ese programa estaba bien no era no era cabroso no era cabroso era divertido luego estaba luego vino javier también lo pusieron en aquí tomate que parece a mí que lo pusieron también y la verdad que ese programa estaba bien sí sí a mí me gustaba y hoy de la salsa rosa de hoy hay un nombre que yo he escuchado no es que yo esté al tanto que yo he escuchado que es el de bárbara rey sí sí qué tienes que decir al respecto bueno esto es peor que organizar un un presupuesto de cuatro hijos y un suerdo pequeño vamos a ver porque el otro día vi yo una noticia que el hijo ahora se está metiendo con su hermana hay un follón ahí no 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 mira yo te voy a decir una cosa yo voy a partir de una base yo soy apolítica total y tú lo sabes yo siempre cuando habláis de política yo siempre digo yo soy como mi madre que en paz descanse yo soy republicana eso no es ser apolítico eso es ser republicana era como decir bueno ahora en esta época es ser naino pero bueno vale entonces partiendo de esa base que yo siempre he tenido mi respeto pues por el rey de españa carlos primero siempre he tenido mi respeto pero ahora resulta que ha hecho cosas que no están bien que ha ocurrido con bárbara rey pues que ha sido un hombre que se ha aliado con toda con una falda con una escoba viviente y ella se ha aprovechado y le ha hecho chantaje eso es lo que yo tengo oído que le ha hecho chantaje le ha grabado mandó grabar a su hijo menor siendo menor cosa que yo veo muy mal porque si tú quieres chantajear a tu amante búscate la habichuela pero no 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 meta a tu hijo con 13 años que se ponga a grabar cosas que no debería ni de ver ni de saber eso está feo eso está muy mal y luego que ha ocurrido que su hija la 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 hija de bárbara rey que siempre ha sido una niña que que bueno ha caído bien que me dio mucha pena por todo lo que pasó todo lo que pasó con el padre en fin siempre me ha caído bien ahora resulta que que le está está diciendo porque la bárbara rey a la ha puesto una demanda a su hijo y le pide cárcel y entonces la hija ha dicho que ojalá se pudra en la cárcel a su hermano eso está muy mal cuando sabe ella mal ambiente en esa familia mal ambiente cuando sabe ella que él ha hecho todo lo posible porque ella fuera una persona de bien la madre se ha portado mal ha hecho lo que se quiso guardar la espalda por lo que estaba pasando y ahora salieron los chantajes salieron todo el dinero que se ha gastado este país en el chantaje pues yo qué quiere que te opine que es muy mal muy mal lo de bárbara rey con los chantajes muy mal parece ser que ella tenía costumbre de grabar todo a todo el mundo que la llamaba todo el mundo que la llamaba por teléfono ella la grababa ahí se grababan todas las familias ella grababa al padre al niño a la madre al otro al otro el marido grababa y se grababan todo qué colección de grabaciones pues fíjate tú a la hora de buscar una grabación como no le pusieran por fecha y por número cualquiera la encontraba tú te grabas tú grabas las conversaciones nuestras yo no sé ni grabar ver a tú con el con el móvil yo ya no sé ni grabar con el móvil debería de haberla grabado algunas veces porque a veces donde dice digo 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 no aquí está grabado mira lo que me dijiste eso es pero no sobre todo sobre todo con tu marido que es mi padre no exactamente hay que no 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 me dijiste eso si te lo dije no país está grabado voy a aprender a grabar y lo voy a grabar todo bueno guapa te lo has pasado bien en tu segunda participación televisiva muy bien muy bien muy bien para la semana que viene preparamos lo de tu idea para supervivientes pues es una gran idea desde luego y no digan nada delante de ella quien quiera enterarse lo tiene que ver la semana que viene vale bueno ya hablamos un besito te quiero y yo adiós adiós guapa más y ahora nosotros descansamos un poquito unos minutos de publicidad y enseguida volvemos para rematar la faena con tres secciones importantísimas